Cumpliéndose ya este primer tercio de la temporada regular. Mañana el otro equipo de los tres que están arriba del todo visita el Palau Blaugrana. Partido que veremos a partir de las 9 de la noche en Movistar Deportes. Fútbol Club Barcelona Fenerbahce de Estambul. Comenzó el tercer cuarto. Facundo Campazo lleva la bola y de titular está Gabriel Dek. Hacia adentro el pase sin mirar. ¡Qué espectáculo! La primera asistencia del Facu. Esta la hemos visto 10 veces ya. Cómo se conocen, cómo se entienden. Qué habilidoso es por línea de fondo Gabriel Dek para pasar desapercibido ante las defensas rivales. El robo de Jeff Taylor. ¡El sueco! ¡Madre mía! ¡Qué mal ha saltado desde qué lejos! ¡Qué regalo de Taylor! ¡Man! ¡Estas cosas pasan! Ahí animando Tabárez a Jeff Taylor. Esta jugada acabó con la falta aquí clara de Anthony Randolph. La verdad es que me ha extrañado a ver aquí cómo uno intenta el mate. Pues salta desde muy lejos, no sé por qué. 43 a 38. Bueno, ha hecho el 7, ha fallado al final. Tiene que tirar de más lejos este jugador. Sí. Pero le ha bailado, ¿eh? A ver el 10, salto a la cinta. Claiborne yéndose por la izquierda. Busca el aliú, pero malísimo el pase. Se revuelve Claiborne. A la segunda no puede, pero vuela. Otelo Hunter, rebote ofensivo del ex del Real Madrid para poner el 43 a 40. Campazo contra Jaquen. Metió la mano el italiano. Están teniendo un duelo precioso. 13 puntos lleva Facundo Campazo. Tabárez con Taylor. Taylor que apenas jugó en la primera parte porque cometió dos faltas en los primeros tres minutos. Facu por la izquierda. Juega para Gabriel Deck. La pone en el suelo. Quiere desbordar a Alec Peters. Se estabiliza ganastón de Deck. Lo hace de Manolinha. Sale por la derecha y hace ese tirito a una pierna recogiendo el balón. Y no hay quien le mueva. Da igual que esté desastralizado. Cuatro puntos. Todos los del Real Madrid lleva Gabriel Deck en este segundo tiempo. De Colo. Aguanta bien. De Taylor saca para Hackett. Hackett pasilla. Parece Tabárez. Esto obliga a jugar con Otelo Hunter. Se aleja. Cuánto miedo le ha dado. Dentro de tiempo llega esa canasta. Rebote ofensivo. Los cuatro puntos del CSK tras rebote ofensivo. 45 a 42. Se cayó, se cayó. Se cayó de Colo. Nadie llega a la ayuda. Cuando tienes un bloqueo en línea de fondo, el aro tiene que estar protegido. De Colo. Tiene que jugar con Hackett para que trate de postear a Facundo Campazo. Qué bien se ha ido. Qué rápido, pero se lleva el gorro de Eddy Tabárez. Váyase usted de aquí. Primer tapón de Eddy en el partido. Dos y medio promedia en esta Euroliga. Está cazándole perfectamente a Daniel Hackett. Ahí está. Otelo Hunter. De Colo a la desesperada. No me lo puedo creer. Qué triplazo acaba de meter a los Juan Carlos Navarro. Eso te iba a decir yo. A los Juan Carlos Navarro. Yo creo que estaba dentro del tiempo. Van a revisarlo. No, no. Está claro. Si hay la más mínima duda, pues se revisa y ya está. Y te quedas satisfecho con el trabajo bien hecho. Pero qué lanzamiento a una pierna se ha inventado ahí. Pero sí, mira. Ha tirado con falta de cuatro décimas. Fuega el Real Madrid. El balón para Facundo Campazo. Otra falta personal. Ahora de Alex Peters. Su tercera. Qué bien, Taylor. Ahora sí. Fantástico, Jeff Taylor. Así no se sale, Valdemoro. No, pero fíjate que leyó muy bien la... No estaba tenso en la defensa de Colo. Y en el primer paso ya le rompió. Camino libre para el mate. Bueno, pues sorprendentes protagonistas en el ataque del Real Madrid. Taylor y Deck. Y ahora la canasta de Will Clarenbun. Se atrevió contra Edith Avares y le ganó la partida. Campazo. Continúa Facundo Campazo para Taylor. Que quiere hacer su gira de Colo en defensa. Se le escapa la bola. Permitieron el contacto a los árbitros. Recupera el GSK de Moscú. Y se equivoca gravemente Taylor. Que va a cometer la falta personal. Se equivoca porque es su tercera. Sí, sí, sí. Pero es que venía... Y Tudis, que ha leído perfectamente a los árbitros, pide que revisen. Es que ha sido... Esta falta ha sido una rabieta total. Sí, y lo van a revisar. Este es el mate. Lo bueno de Jeff Taylor. Luego llegó la falta personal frustrado por un balón que perdió. Que le entendió que le habían hecho falta. Se va a revisar la última falta del Jeff Taylor. Ampander y Sasa Puckel. Vamos a ver qué pitan. Bueno, antideportiva. Le pitan a Jeff Taylor. Pues ahora tiros para Will Cliburn y posesión para el CSK. Es que se ve claramente que es una rabieta, Luis. O sea, protestas una falta no pitada y vas directamente. Puede salir por delante en el marcador de esta jugada el CSK de Moscú. Trece puntos lleva ya Will Cliburn en el partido. Empate a cuarenta y nueve. Y ahora balón en banda para Daniel Hackett. Corey Higgins. Acelerando delante de Gabriel Deck. El bloqueo. Higgins. El tiro saltando hacia atrás. Rebote para Edith Avares. La quiere el Facu. Ahí está Campazo. Campazo abriendo para Anthony Randolph. La pide Deck. No puede recibir. Sale a bloquear Edith Avares. El Facu en el split. Pero se movió perfectamente Otelo Hunter. Personal de Higgins. Muy bien el CSK en el balance defensivo. Tenía el Madrid opciones de buscar una transición. Y todos llegaron con su par. Y evitaron cualquier canasta fácil del Real Madrid. Jeff Taylor con Facundo Campazo. Facu finta el pase. Vía libre hasta el aro. Llegó Cliburn. Le dio miedo. Recuperó el Facu. Juega Hackett. Cliburn. Actuando ahora prácticamente de base. Se queda solo. Pasó el bloqueo por detrás. Falló. Vuelve a marcar la jugada Facundo Campazo. Ataca el Real Madrid. Que quiere volver a mandar en el partido. Ahora mismo hay tablas. Ataque. La verdad que es de Deck. Sí. Mirando el balón en el poste bajo. La 20. Primera. Ahí ha sido involuntario. Ha hecho también muy bien Deck. Hackett para Nando de Colo. Que ha vivido muy cómodo en la primera parte sin Jeff Taylor. Ahora es otro cantar. Hackett para Cliburn. Con 14 puntos, 4 rebotes. No lanzó pero se había quitado de encima a Randall. Se la juega a Corey Higgins y enchufa el triple. Sigue metiendo triples. Y Hackett y el Facu enganchados. En el lado débil, abrazaditos que estaban. Y ahora a defender. Hackett a Facundo Campazo. Deck. Va con ayuda Daniel Hackett. Insiste Gabriel Deck. Este es su tiro. Ahí está. No falla. Calcado. A su anterior canasta. Tiene tanta potencia física. Inclusive cuando sale al poste bajo. Casi siempre gira sobre su hombro izquierdo. No le paran. Sexto punto para Gabriel Deck. De Colo. Telo Hunter le deja pasar. Ahí está el cazador para Corey Higgins. Higgins atacando a Tabárez. Es un cazador de Corey Higgins. Silísima, ¿eh? Es una máquina de anotar. Corey Higgins. Está ya en nueve puntos. Taylor otra vez atacando a Nando de Colo. Atento a la ayuda está Otelo Hunter. Se la come y se la regala Daniel Hackett. Cuide disculpas. Y es Taylor. Él tiene que seguir concentrado en defensa. Aparece de Colo. Le persigue Taylor. Hunter. El bloqueo para Higgins. Ahora el Facu no quería que recibiera Corey Higgins. Clyburn por la izquierda. El reverso. El lanzamiento. Qué movimiento de Will Clyburn. A qué velocidad lo ha hecho. 51 a 56. 4-14. Ya no es un partido de rachas ni de parciales. Es otra cosa mucho más seria. Y el CSK ahora mismo está mejor plantado en el parque. Sí, sobre todo tiene dos jugadores que leen perfectamente el ataque. Clyburn y Higgins tienen puntos en cualquier parte del campo. Y eso es lo que están haciendo. Atacando a su par y siendo efectivos. Aquí con Taylor. Ese reverso. Perdón. Con Randolph dejándole atrás. Este canastón sin miedo. Tremendo, ¿eh? Marcial ahora mismo 18-10. 18-10 en la segunda parte a favor del CSK de Moscú. Muchos puntos para casi los seis minutos que llevamos. 18 puntos por parte del CSK. Que sigue viviendo del triple. Lleva ya 10. Promedia 9,3 triples por partido. El CSK de Moscú. Pero hoy está destapando el tarro de las esencias. El CSK que también está líder en su liga, por supuesto, en la VTB League. Empatado con el Hink de Moscú con ocho victorias en otros tantos partidos. Y que viene de pegarse un festival frente al Smoky de Minsk. Al que ganó por 119 a 88. Se reanuda el partido. Facundo Campazo para Anthony Randolph. El FACU presionado por Corey Higgins. Busca a Gabriel Deck. Va cerrando puertas a Sotelo Hunter. Insiste el FACU. Hay falta personal de Corey Higgins. Que se va como un loco a protestar ahí. A Ann Panther. El principal. Diciendo aquí estoy yo. Si quieres a mí. Sasa Puckel. Y los tiros libres. Para Facundo Campazo. Que ya está esperando en el 4'60". Ahí le toca. Cuando hace el tiro le tocan las piernas. Soy experto en canastas aceitosas. Facundo Campazo. Metió los dos el FACU. De tres cuartos tan distintos. Hemos visto hoy. Daniel Hackett. Envía para Corey Higgins. Higgins metiéndose ahí entre los dos defensores. Hackett el cambio. Aguanta bien J.C. Carroll. Tiene que abrir y volver a empezar. Will Clibbon frente a Anthony Randolph. Clibbon saca para Higgins. Aguanta Gabriel D. Que viene el argentino. Balón abierto de Colo a la desesperada. No me lo puedo creer. Segundo triple a la desesperada. Sobre la bocina de De Colo. Y una defensa impresionante del Real Madrid. Al límite y tapando muy bien todas los tiros. Randolph no puede lanzar de tres al segundo. Escuerto. Sí. Tres tiros libres para Anthony Randolph. La personal de Daniel Hackett. Oro. Esa falta es oro para el Real Madrid ahora mismo. Y para Randolph. Que necesita alguna buena noticia en su estadística. Lo he metido abajo, eh. Sumando Anthony Randolph. Que solo lleva seis puntitos. El día de hoy máximo anotador del Real Madrid. De Neuroliga con 14. Anthony Randolph. Vaya triple de Nando de Colo. No completó la serie Anthony Randolph. Daniel Hackett. Para de Colo. Colo cambia de dirección. Juega atrás. Para nadie. La pelea Randolph la gana Will Clyburn. Todavía ocho segundos de ataque para el CSK. Le pita la falta a Anthony Randolph. Estaba convencido de haberse la sacado a Clyburn. Fernando Rocha. Que estaba muy cerca. Le enseñó la falta personal al Madridista. Que va en diagonal. Clyburn no acaba de ir hacia adentro. Muy al límite, eh. Sí, muy al límite. Parece que hay más exageración que contacto. Y ahora la personal a Facundo Campazo. Es que mando de Colo. Se quedaba mirando. Sí, no entendía nada de Colo. No entendía nada. La de Colo no la hubiera pitado. Nada. Nada. Falta bastante. Dado como está el partido. Para mí sobraba totalmente. Madrid ahora. Sí, porque vuelve un poco loca a todo el mundo. Sí. No sabe lo que falta y lo que no. El criterio va oscilando. Pocos tiros libres falla. Exacto. Desde hace años dando de Colo. Máximo. El tío con mejor porcentaje en la historia de la Euroliga. Desde la línea de tiros libres. 55 a 60. Menos de tres minutos para llegar al último asalto. Campazo deja pasar a Carroll. Aparece Gabriel Deck. La quiere Randolph. Con ganas de atacar a Claiborne. Ahí le pone la bola a Facundo Campazo. Con ganas de lanzar deprisa. Pero no toca ni el aro a Anthony Randolph. Está muy ansioso. Van a salir los que revolucionaron el partido. A Johnny Rudy. De Colo. Luego se mete ahí de Colo. Por debajo de Tabárez. Y por eso no llegó el de Cabo Verde. Estaba protestando de Tabárez. Que la habían agarrado. El Facu para Gabriel Deck. Saca la pelota nuevamente Campazo. Se quita de encima Higgins. Que aún le está buscando. No consigue anotar el palmeo de Tabárez. Fuera rebote. Para Nando De Colo. Defendiendo bien y poniéndole mucho orden a sus ataques. El CSK de Moscú. De Colo con Claiborne. Nuevamente Hackett. Campazo. Iba corriendo a su lado. Higgins iba frenándolo justo. Para que pareciera que había contacto. Mira. Pasa el bloqueo por arriba. Tienes que meter la cadera. Y pegarte. Ahí nace la zancadilla. Parece que sin querer. De Colo ahí a Tabárez. Que se queda frenado. Sí. Parece que Ortodafante se ha hecho daño en un brazo. Lo están atendiendo los fisios. Había llamado Itudis a Nikita Curbanos en su lugar. Sí, pues ha debido recibir un golpeo. Le están poniendo hielo. Al mate. La is también. Ajá. 55 a 62. Amaya. Y esto es lo que tenemos por delante. Mañana. Este partidazo en el Palau blaugrana. El Barça que ya con los resultados cosechados hasta el momento ha presentado su candidatura. Hacer algo grande esta temporada. Y mañana será una reválida de las importantes. Recibiendo al Fenerbahce. Bueno. Partido. Semana extraordinaria para el Barcelona. Y tiene una prueba de fuego. Ante un equipazo. Como es el que dirige Selko Bradovich. Ante su público. Y si sigue en esta línea. David. Firme. Firme candidato. Para poder estar entre los cuatro primeros. Además cada vez van a más. La defensa cada vez está creciendo. Muy agresivos. Y todos los jugadores que habían tenido problemas de lesiones. Dando más en cada partido. Ahí los árbitros llamando la atención a Itudis. Que dice que no se había dado cuenta de que se había pasado el tiempo. Llevaba el Real Madrid esperando un buen rato sobre el parquet. Un partido que se va a reanudar con los tiros libres para Kogi Higgins. Porque la segunda falta de campazo fue la quinta del Real Madrid. Real Madrid que hace cuatro minutos que no anotan. Al juego. Vive solo de cuatro tiros libres. Este es de los que tampoco suelen fallar. Corey Higgins. Palizón del Maccabi de Tel Aviv. A Bayern de Múnich. Segunda victoria en toda la temporada del Maccabi. La primera de Giannis Esferopoulos. El exentrenador de Olympiacos. Que ha relevado a Neven Espagia al frente del equipo Maccabi. Vaya faltón de Curbano. Vaya faltón de Curbano. Qué martillazo. Qué martillazo. Y Sasa Puckel la tiene que revisar. Otra vez. Pablo Lasso se desgañita pidiendo esa revisión. Y es lo que van a hacer. Suelta el brazo. Le cae un martillazo tremendo a ya, Rudy. Bueno, es que le desestabiliza de tal manera que casi se cae al suelo. Allá hablan Puckel y Panther. Esperando la decisión. Tienen dudas, ¿eh? Están tardando más. En otras ocasiones. A ver. Antideportiva. Pues dos tiros libres para Rudy Fernández. Y posesión para el Real Madrid. Ya está Rudy. Pisando el parquet. Y cambiando ya dinámicas. Anota los dos tiros libres. Balón en poder del Real Madrid. Es que con esta falta... Ya no es la falta, ¿no? Es la intencionada y la lectura que tiene él del partido. Carroll. Bloquea a Gustavo Ayón. Carroll. Se levanta de tres. Gran defensa de Hacker. La puerta atrás. Se come la posesión. Gustavo Ayón no se dio cuenta del tiempo que le quedaba a este ataque del Real Madrid. Will Clybun enviando para Hackett. Ahora que le presiona J.C. Carroll. Continúa votando el italiano. Se mueve Kurbanov. Quiere recibir al poste. A sufrir ahora Rudy Fernández. Balón abierto. Higgins de tres. Otro triple más para el CSK de Moscú. 29 puntos ya en este cuarto, David. Lleva el CSK. Y diez de ellos son de Corey Higgins. Rudy. Se mueve el FACU. Recibe Carroll. Vuela, vuela, vuela. Otro balón que solo toca el hierro. Hoy en su partido 200. Se le ha mojado la pólvora a J.C. Carroll. J.C. Carroll que estaba a un triple de superar al Chacho para ser el undécimo en la historia de la Euroliga. Y a cuatro para convertirse en el décimo superando a una leyenda del CSK de Moscú como Trajan Landon. Pues solo está encontrando el hierro una y otra vez. Ya han vuelto Kulagin y Prepelic. Ahí la... El intercambio, ¿no? De Pablo Lasso y Facundo Campazo. Vamos a ver. 46 segundos del tercer cuarto. Prepelic sobre el parquet. Mete los dos. Gabriel Deck. Que ha metido ocho puntos en este cuarto. Prepelic aguantó un minuto trece en la primera parte. Cometió tres faltas. Cometió tres faltas. Mijael Kulagin. Creo que estaban los dos entrenadores deseando dar descanso a sus bases. Y Tudis como loco porque saliera Kulagin. Vaya triple que ha tirado. Vaya pedrada. Y la bronca inmediata. Que le echa Dimos y Tudis. Con cabeza le dice. ¡Vamos! 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 Seguido por Higgins. Hay muchísimos contactos. Se va de todo el mundo. ¡Vamos! Se la comió. Se la comió. Se acaba. El tercer cuarto. Entramos en el último asalto. Amaya Valdemoro con buenas sensaciones por esa irrupción de Rudy Fernández. Pero el balance del tercer cuarto ha sido rojo. Todo el rato rojo. Sí. Además aumentando yo creo el porcentaje de tiro de tres. Si estaban más de un 50 en este tercer cuarto han fallado uno o dos. Habrán fallado. Están en un 12 de 21. 21. Y el Madrid es importante en los dos últimos minutos para poder recortar diferencias y entrar en este último cuarto seis abajo.